Gobernando del Pacífico y su interior Vamos a retomar a todo México entero Héctor Carlos y Albedo y Arturo era el jefe de ellos A principios de tiempo maíz y fríjol cosechaban El agadero y la yunta estos hombres a las trabar No salían de la pobreza con más tierras que sembraran Se ganchó la palma tierra de Badinaguato Entre cerro y arroyo vaino los cigarabatos Subiendo y bajando lomas crecieron esos muchachos Pero luego del norte una fuerte estrella sablé Ya no hubo maíz ni frijol por todos esos hogares Unos plantillos de verde se pusieron a sembrarle Y a multimillonarios con sorprendentes extranjeros A la mulejana esos cuatro consangueros Las mansiones más locosas eran de esos caballeros Y así pasaron años ganándonos dinerales Viajando por avión Don Arturo y sus carnales Venían pistas clandestinas ahí entre los matorrales Pero cayó Carlos en las manos del gobierno Luego les dio al pedo a su casa le cayeron Y a la calle en Cuernavaca lo tomaron prisioneros Del imperio Beltrán le evapuera la trayectoria Solo dos en la prisión pueden contarlos la historia Pero el jefe Arturo el rey quedó a los de la gloria Ahí quedamos con eso del imperio Beltrán también Las torreas que tenemos ahora ya los seguimos anotando No más Vale ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!